La visita de Mons. Rudeli La visita de Mons. Rudeli La visita de Mons. Rudeli Velázquez y ha sido la ocasión para encontrar un poco esta iglesia y sobre todo hoy por la tarde ver toda la proyección social que tiene. Hemos hablado de banco alimentario, de migraciones, de cárceles, de hospitales, de fundaciones y veo que es una iglesia que en toda su historia, los últimos 30, 40 años, ha tenido de verdad una gran proyección social y ha acompañado esta ciudad de Cali en las transformaciones que esta ciudad ha tenido. Creo que eso es un testimonio muy importante que la iglesia ha dado y continúa a dar en esta ciudad. ¿El significado de mañana la imposición de palio a nuestro arzobispo? El palio es una insignia litúrgica que desde muchos, muchos siglos los pontífices desde Roma envían a los arzobispos de las diócesis metropolitanas, es decir, de la diócesis madre que están en el mundo como signo de comunión y de unidad. Este palio ha estado por una noche en el sepulcro de San Pedro y ha sido bendecido por el Santo Padre y mañana lo vamos a imponer. Significa un poco, es una estola de lana, como si fuera la oveja que el buen pastor lleva sobre sus hombros. Entonces nos recuerda que, digamos, todos nosotros como cristianos somos llevados en los hombros por el buen pastor que es Cristo y el buen pastor que nos representa a nuestro pastor aquí, Dios es sano. Finalmente, Monseñor, un saludo para todos los sanadores de Cali, nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas y todos nuestros fieles. Les doy con mucho gusto un saludo en nombre del Papa Francisco y para mí es un agrado, un honor conocer a esta ciudad. Llevo solo dos meses aquí en Colombia, es una de las primas realidades de iglesia que conozco y estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, que el Señor les bendiga a todos. Gracias. Monseñor, esta semana se ha hablado de una crisis en el proceso de paz. ¿Cómo está acompañando la anunciatura de este proceso? ¿Qué le ha dicho el Santo Padre? El Santo Padre se ha expresado muchas veces y sobre todo cuando estuvo aquí en Colombia, creo que era la Santa Sede. El Santo Padre apoyan al proceso de paz y a los esfuerzos que la iglesia en Colombia hace para seguir, a pesar de todas las dificultades, para seguir en este proceso como instrumento de paz y de reconciliación. Gracias. Ustedes han hablado ya con el nuevo alcalde. ¿Cómo esperan trabajar ustedes ya que se va a ampliar la atención y el proyecto es ampliar a más comedores comunitarios, a mil comedores? Estamos a la espera de encontrarnos con la gestora general, con la doctora italiana, también con el nuevo alcalde, el señor Alejandro Eder. Estamos a la espera de tener un encuentro porque si es verdad, la situación, los problemas de alimentación están generándose grandes, hay una inseguridad alimentaria grande y tenemos que dar respuesta a esta situación. Es doloroso cuando eso sucede. ¿A cuántas personas quedarían atendiendo con esta ampliación de comedores comunitarios? El objetivo es subir, darles un 20 o un 30% de los que estamos atendiendo en este momento, de acuerdo a lo que se pueda hacer, porque no es campaña política, es mirar la realidad y desde la realidad hacer el bien. Y hacer el bien, bien. Desde el Banco de Alimentos, ¿este tema de los impuestos a la comida los ha afectado de alguna manera a ustedes en la atención, en la labor que están haciendo? Yo quiero decirles algo muy importante y es lo siguiente. Nosotros, esta obra es de Dios y Dios la cuida y Dios la protege y no sabemos cómo podemos atender a tantas personas. Esto es una obra de Dios. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental que a veces tenemos es todo lo que, las trabas que a veces se ponen, pero a pesar de esto hay senadores, hay personas que en este momento también están sacando la cara por nosotros. La Asociación de Bancos de Ciencias de Colombia está lanzando proyectos cada momento para que no se generen todas estas cosas. Y si se dan, Dios no va a abandonar a su pueblo. ¿Cómo podría apoyar la Nunciatura al Banco de Alimentos? ¿Qué esperan ustedes? Claro, el Nuncio Apostólico tiene, entre comillas, un poder muy grande en lo social. El cómo hacer que muchos recursos puedan entrar a los diferentes territorios del país. Y eso también será algo muy importante, que el Nuncio Apostólico se convierta en un embajador nuestro como Banco de Alimentos hacia las situaciones de hambre y de miseria que viven hoy en nuestra región. Bueno, hay muchos, sobre todo la cantidad de programas que tenemos aquí en Cali, viviendo a todas las comunas. El Banco de Alimentos, como la Pastoral Social, hacemos una labor de atender a más de 100.000 personas con los comodores comunitarios, con los mercados, con la asistencia que se le da a la gente. Sobre todo, este es un gran alivio. La presencia del Nuncio, que es el embajador maricano, que va a palpar y a pasar informes de cómo se realiza la obra humanitaria, que no se conoce en el mundo cristiano, en el mundo católico. Esto es algo bastante grande y extenso que hacemos en formas de solidaridad. Es mostrar el rostro solidario de la iglesia, de la gente que ayuda, de las empresas, de las comunidades que se unen, de la cantidad de voluntarios en todas las comunas de Cali. Nuestra mayor comunidad la tenemos nosotros en el distrito de Agua Blanca. Aquí tenemos la mayoría de los programas. Él va a estar muy sorprendido, es muy interesante, ya desde este momento está preguntando sobre todo lo que nosotros estamos realizando y lo que hace nuestro pueblo. ¿A cuántas personas atiende Pastoral directamente con sus programas? Pastoral Social atiende aproximadamente a 90.000 personas. Atendemos tanto los comedores como los mercados que se entrega la gente. Y a nivel del departamento del Valle del Cauca, tenemos comedores, tenemos asistencia, tenemos emprendimientos para sacar a la gente de la pobreza. Esa es nuestra mitad. Ustedes están en contacto con todas las problemáticas. ¿Cuáles son las más importantes o qué? ¿Cuál es, digamos, lo que más está afectando ahorita a la ciudad de Cali que ustedes vean que es muy urgente atender? Bueno, yo creo que la delincuencia. Vemos que la delincuencia es algo que es aterrador, no deja progresar a un país. Segundo, la parte de alimentación. La gente que tiene hambre tiene que salir a robar porque los alimentos están muy caros. Yo creo que este es un acompañamiento que hace la iglesia de escucha, sobre todo en este tiempo tan importante, sinodal que se llama, quiere decir, caminando juntos, caminando con la gente. La importancia de nuestro anuncio es acompañarnos en este gran proceso de cambio. Sobre todo en Cali, que tenemos un cambio político donde hemos hablado ya con muchos de los nuevos, llamémoslos nuevos gobernantes para que ellos sepan cuál es la problemática y la necesidad de nuestra gente. Que no se quede solamente en promesas, sino que se cumple con hechos. ¿Y qué están esperando ustedes o qué le han pedido al nuevo alcalde en ese diálogo que han tenido? Ya se ha tenido un encuentro con el alcalde. En la primera semana de enero se empiezan ya a los comedores comunitarios, el apoyo, igualmente con la gobernación en todo el valle. Así que estamos muy contentos porque ha habido una comunicación muy directa y vemos que el nuevo alcalde está dispuesto a ayudar en nuestros sentidos. Gracias. 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 Gracias.